Mira que se me van, mira que se me van, se me van, se me van Mira que se me van, se me van, se me van, a gozar Mira que se me van los pies, mira que se me van los pies 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 La cintura, la cadera y los hombros también La cintura, la cadera y los hombros también Mira que se me van los pies Mira que se me van los pies La cintura, la cadera y los hombros también La cintura, la cadera y los hombros también Mira que se me van los pies La cintura, la cadera y los hombros también La cintura, la cadera y los hombros también Se me van, se me van ¡Estoy bien! Se me van, se me van Día que se me van, se me van, se me van, se me van, se me van Día que se me van, se me van, se me van Que se me van, que se me van Con la cadera, con la cintura, de aquí para allá Las chinchas se van, en el festejo, la marinera, las amacuecas Se me van, se me van, se me van, se me van, se me van Para bailar, para gozar, para bailar Con la cadera, con la cintura, para bailar, para gozar Con la cadera, con la cintura, para bailar, para gozar Se te va, que se vaya, que se vaya, que se vaya Para bailar, para gozar, para bailar Se me van los pies, con la cadera, con la cintura, de aquí para bailar Con la cadera, con la cintura, de aquí para bailar, para bailar, para bailar